... Masiva respuesta en Iruñea ante el drama de los refugiados. El objetivo de la manifestación era denunciar una vez más... ...las políticas de externalización de fronteras... ...y las políticas migratorias que hacen... ...que la gente no tenga una vía normalizada ni legal... ...de salir de su país y entrar en el que desea... ...y se vean obligados a la clandestinidad... ...y se ven obligados a atravesar fronteras... ...que a jugarse la vida, la de los suyos... ...de estas maneras tan trágicas... ...para denunciar el mercadeo que está habiendo... ...entre unos y otros dirigentes europeos... ...repartiéndose los y las refugiadas... ...como si fueran mercancía... ...y visibilizar la solidaridad de las calles... ...y intentar sensibilizar... ...y que la denuncia parta de las calles... ...que nos parece que es nuestro terreno. Migrar no es un delito, no puede ser un delito... ...es un derecho y no puede ser un privilegio. Celebramos muchísimo, de hecho ha superado... ...todas nuestras expectativas... ...pero bueno, celebramos mucho tanto... ...la decisión del gobierno de Iruña... ...como el del gobierno de Nafarroa... ...y a su vez también queremos recordar... ...a todos los estados y a la comunidad europea... ...que tienen obligaciones... ...con respecto a los refugiados... ...que la carta de los refugiados del 51... ...obliga legalmente a todos los estados... ...a acoger a personas en riesgo... ...y personas que huyen de los conflictos. Bueno, ha surgido la iniciativa de Ciudad de Refugio... ...en la que en principio Iruña se asumó... ...¿cómo veis la iniciativa? Y bueno, hablabais el lunes... ...hay una reunión, ¿no?, para concretar el tema. Realmente, pues pensamos que la iniciativa es positiva... ...aunque también entendemos que no solamente... ...deben ser el gobierno y los ayuntamientos... ...quien tienen que hacer cosas... ...llamamos también a la Pasión Civil... ...a que también participe... ...y que brinde lo que tenga... ...ya sea una vivienda vacía... ...ya sea un apoyo de cualquier tipo... ...ya con alimentos... ...Europa es también responsable... ...de que existan estas guerras. El lunes nos ha llamado el Ayuntamiento de Pamplona... ...ha llamado a todos los colectivos sociales... ...con el fin de poner en común... ...qué cosa de información, por su parte... ...que traen de Barcelona... ...y también saben que todos estamos nosotros... ...moviéndose en la calle de esa manera... ...y saben nosotros qué podemos aportar... ...la idea principal de juntarnos... ...tos los colectivos que hay en Navarra... ...ha llamado a todos... ...y en consecuencia de ahí, ¿qué puede salir? Seguir reclamando la derogación de leyes... ...como la de extranjería... ...que son las verdaderas protagonistas de la tragedia... ...y las que están generando... ...todo este flujo de personas que se ven obligadas... ...a coger el camino más difícil y más cruel. Estamos recogiendo la información de las personas... ...que están interesadas en colaborar. ¡Europa tiene las manos manchadas! ¡Europa tiene las manos manchadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!